Salve YouTube, en esta ocasión estamos jugando Medal of Honor, que es uno de los juegos que prácticamente está super chido Pero bueno, antes que nada pedirles que por favor se suscriban a este canal si no están suscritos Y pues, o sea, lo más relevante, si les gusta denme la oportunidad, si no les gusta pues se pueden suscribir Pero lo importante es que se suscriban, ¿vale? Así que bueno, vamos al punto En esta ocasión decidí traer este juego, sí sé que es un poquito viejo, bastante Pero la cuestión o lo relevante en esto Espérenme que se me acaba de caer el celular, bien, o sea Ya se me ha caído el celular en este día Una no fue mi culpa, otra fue mi papá que me lo tiró en la mañana por error Pero pues, también a mí ya se me ha caído un buen Y es como que la pena lo acabé de comprar hace poquillo Y es de, huy mira, ya me lo cargué de nuevo Pero bueno, al fin y al cabo, este juego va más o menos de la temática de Carlitos Duty Así que pues, eh, ahí se lo, ahí está más o menos Otra cosa importante que les quería comentar Que también tuvo un pequeño problema Yo tenía la intención de hacer directos jugando, pasándolo con los suscriptores Pero primero, tuve un pequeño problema en los juegos que no ocupan muchos recursos Pero que son online En este caso tuve el problema de que no podía grabar porque lag era tanto Que incluso me daba los típicos tirones que te regresaba donde estabas Te sacaba de la partida Y así estaba toda la partida y pues no podía ni jugar En el caso de los juegos que son modo historia como este Intenté grabarlo, hice unos directos privados Eh, para poder checar como se veía Y aunque pusiera al máximo de procesador No, no me aguantaba para poder hacer el directo Se me veía trabado Pegué con pegones, bla 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 Y pues digamos que no pude hacerlo como yo lo quería Eh, pero bueno, no se preocupen Lo que voy a hacer es, a lo mejor va a ser directos Pero platicando con suscriptores Así que por favor les pido que si quieren que realmente haga directo Déjenme aquí abajo en los comentarios Para poderlo saber Decirles un día Es más, después de que suba este video Puede ser un directo sin problema alguno Para que pues ustedes también vengan Platiquemos un rato, nos pasemos a gusto A lo mejor no jugando Pero sí platicando O sea, porque aunque sea platicando Te diviertes porque siempre hay tema Bueno, en ocasión, eso me pasa a mí Yo regularmente cuando salgo con amigos Que no es muy muy seguido Pero pues la hago, nos ponemos a platicar a gusto Tranquilo Y es más divertido incluso que a veces estar jugando Haciendo otras cosas Porque si no, la pasamos súper bien Eh, con amigos Y pues ya les dije a ustedes Que están en este canal Pues son básicamente igual que amigos Los aprecio bastante Igual que ustedes me aprecian a mí Que me siguen cada día Que pues sigo subiendo videos Que a lo mejor van a decir Dios, ya deja de subir videos Pedazo de escoria Y pues no, lo siento Va a seguir subiendo También a lo mejor en estos días Voy a, ya no subo videos continuamente Primero, por una cosa Eh, lo que quiero hacer Es que el canal crezca un poquito más Y estando subiendo videos continuos Diario, diario, diario A lo mejor a alguno les cansa Lo que yo pienso hacer es Subir videos cada tres días Cada dos días Aunque esté en periodo vacacional Antes no subía Porque tenía tarea a tope Aquí ya los malditos musulmanes Me van a dar bambán Pero bueno, al fin y al cabo Eh, o sea Antes no subía por la escuela Ahorita no quiero subir tanto Porque primero quiero que Hay más suscriptores Que sigan este canal Así que por favor Si tienen amigos o algo Recomiendo el canal que los vean Ni siquiera pidan que se suscriban Porque si no les gusta Pues no, o sea Nada más que lo vean Si les parece chido Acá la cosa Ah, mira este tipo Si rifa Pues se pueden suscribir Sin ningún problema Este tipo maneja Mejor que Toretto Eh, mira Y de reversa De reversa papu Este soy yo En la vida real Pero chocando Porque manejando así Nada, ni de chiste Nada, nada Pero bueno Vamos a ir avanzando En esta parte Ya dejamos de lado Lo demás En cuanto a subir videos A lo mejor Pues si muchos digan No, no, no Que mala gente Porque no subo videos Pero pues Digamos que ya son las circunstancias Por ahora Posteriormente a lo mejor Ya pueda subir videos Más continuamente Por eso también me gustaría Que en un futuro A lo mejor llegara a ser Un poquito más conocido Primero Para poder así Tener una mejor computadora Y de esa manera Pues ya pueda ser Directo chido Tener un mejor internet Pero pues eso Para eso Toda falta muchísimo Demasiado Por lo que veo Aproximamente años No sé si todavía en años Sigue esta plataforma activa No sé O sea Todo es variable En este caso Todo puede pasar Puede que me quede hasta aquí Puede que no Puede que sea famoso algún día Lo cual sería raro Porque no Nunca vendría eso de mi Diría Ay no esto es raro Pero bueno Al fin y al cabo Aquí nos cargamos A los que están acá arriba Esta parte pues o sea Yo ya la conocía Porque también En la introducción A este juego Cuando lo vi Dije Se me hace chido Interesante Y pues dije Bueno vamos a ver Un pequeño gameplay Y pues como aquí empezaba Pues lo vi Así que pues ya sé Más o menos Que es lo que tenemos que hacer Y pues o sea Ya los enemigos No me causan tanto problema Pero pues o sea Tampoco lo vi entero La verdad no sé Muy bien exactamente Así a tope Como vaya Pero pues ahí Más o menos lo entiendo A ver Ok 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 Se supone que acá está ¿No? Objetivo completado Ánimo El tipo ahí lanzando Una bomba Te pasaste de nepe Jejeje Ah que mala gente Control Genial Nos agrichamos con control Si me dejas pasar Oye What Pero di control O sea Me tenía que tirar al suelo Que escoria A ver En esta No creo que me voy a ir A pistolita Si incluso me voy a ir A pistolita Tengo años que no uso Las pistolas De este tipo de juegos Y pues digamos Que me encantan a mi Las pistolas Todo lo relacionado Con armas secundarias Yo las amo Amo más que las Las armas primarias O sea Son las mejores armas Para mi Porque son pequeñas Y son muy muy prácticas Claro No es como que lo haya Usado en la vida real No Ni es chiste Pero pues o sea Sé más o menos Que son más prácticas Porque o sea Son más pequeñas No tienes tanto problema Ah nene Ah nene Ah este es amigo Espero no haya sido enemigo Bueno amigo Porque si no Ya lo maté También ahorita El modelado de las armas No es como que sea el mejor Eso si se los voy diciendo De una vez Les voy diciendo De una A ver Esto es tan fácil Está en easy O que rayos Que aquí los enemigos No me están costando problemas Ah pero miren En Carlitos Juárez Ahí no podía ni caminar Ya parecía charro Bueno prácticamente Soy una especie de vaquero En Carlitos Juárez Que no lo he traído Disculpenme bastante Pero pues ya en estos días A lo mejor lo voy a traer Para ya empezar a jugarnos Unas buenas partidas Bueno Jugar una buena partida Porque como les dije O sea no puedo jugar en línea Y subir los directos Es bien castroso eso No No Que wey No Ups Si Jeje Perdón Me equivoqué Jeje Yo de Ups Me equivoqué El tipo Ya estoy en una pierna Ups Estoy equivocado Muerto A ver Esta puerta Supone que la tiene que abrir El Bueno Tenemos que pagarle En toda su Bien ya El Z para visión nocturna Ajá amo esto Creo que No Con la X Apuñalo Bien bien Aquí vamos a ir sigiloso O sea no No vamos a encontrar enemigos Ay me mató O sea Que rayos Yo le di para apuñalar O sea ya me trolearon Siempre me trolean Yo le di apuñalar tipo Y él No apuñalo tipo No Esto es del diablo Bueno avanzamos aquí rápido O sea tampoco es como Que sea muy complicado No Llevamos la escopeta Para acabar más rápido Con los enemigos Y listo Un nene papus Ah caray Ahí hay uno Ah nene papus Ay no Yo de Allí ya no hay enemigos Lo siento Bueno Avancemos 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 Aquí la puerta No la puedo arribar Hasta que venga mi compañero Así que ya saben Ups Lo siento Ese es compañero Ups si Y ahí está muerto Que para lanzar granada Pero pues yo para que Quiero lanzar granada No es como que la necesita Ah bueno ya Ya vi donde la necesito Uh uh Espero y le gustan las bombas Juejue Porque a mi me encanta Jeje Morido Asesinado Sigue vivo Nah ya está muerto Ahora A ver esta puerta Bueno yo la tengo que abrir Pero tengo que esperar Que ese tipo llegue aquí Y diga Ya la puedes abrir Ay Que táctico Que táctico Ok O sea la puerta ahí No se me quiere abrir Ah nene Hexshot Dentro me voy a llevar Este arma Para matarlos A todo rápido Ya que no me dejaron Utilizar cuchillo Ah nene Visión nocturna Perfecto Vámonos Fu 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 Jijijiji Jijijiji Buenos días Buenos días Oyes amigo Que te me quedas Sin munición Uy Ah, va, era con la X Es que me equivocé anteriormente, lo presioné mal, creo Por eso no me dejó Fu, fu, fui Tranquilo, tranquilo Ya ves, yo bien violento ahí de Jeje, ya está bien muerto A descansar A descansar No, no te quedes Ay, qué tarado está mi compañero Y aquí creo que me van a poner hasta el inicio otra vez Es que siempre es mi tontería Siempre se me olvida recargar, siempre Sí, o sea, se los dije, me van a poner desde el inicio Es que aquí el juego te castiga, como no es tan difícil Dice nada, hay que castigarlo Nada, nada, la cuestión es que pues no te castiga tan feo Porque pues está fácil pasarlo No es como que sea una misión imposible A ver A ver, aquí está Ah, nene Bien Ahora siguen las granadas Correle Bueno, ya Ya se fueron Ah, caray, que no te quieres morir Ups No, no, yo tampoco, yo tampoco quiero Ya, listo Sí, compañeros, ayúdenme más Ah, fuck, odio haber comido cacahuates Es que cuando comes cacahuates Y te agarras hablando Esta cosa te deja horrible la voz Bueno, o sea, te cala al estar hablando Bueno, no sé si les haya pasado a ustedes pues Pero a mí sí Eso sí me pasa cuando estoy hablando Y como cacahuates Es como que prácticamente Mis buenos sentidos valen epe Ahora sí Ya que recargamos el arma Vamos a avanzar Aquí siempre hay que ser sigilosos O sea, no me quiero aventar a capela Pero tampoco quiero que me maten Uy, papu Ay, ya, ya, ya me morí muchas veces Esto ya es tontear, eh Esto ya es tontear Ya, ya, me voy a poner a jugar bien Ya listo, me voy a ir a capela Ya voy a dejar de matarlos así A los pobres muchachos Que el cuchillo al parecer no sirva aquí Bien, bien, bien Ah, nene Aquí se supone que tenemos que lanzar una granada, ¿no? Bueno, sí, sí es que la acertamos Sí, hay de no Y tú no te vas Y viene mala gente A ver, ¿se supone que ya están muertos todos? Sí Objetivo completado Ven para acá y ponte en la puerta Para poderla patear ¿Ya? Hasta que Listo Uy Ustedes se han de preguntar Ah, fuck Dios Odio esto Practicamente cuando estoy grabando De hablarse Cuando estoy grabando Me pasa este tipo de cosas Pero yo quería comer cacahuates O sea, en mi tontería Yo decía Sí, los cacahuates seguramente no me afectan Estaba hablando mucho rato El vato ahí de Tirándola a los wey No sabe ni a qué le da Pero pues le tira Aquí recargamos Porque otra vez no me quiero quedar sin vales Y morirme Bien, 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 bien Creo que no hay enemigos Bueno, sí ese Pero pues está muerto Eso... Ah, vale Se parecía una UCI La que estaba allá Cuando vi que se le cayó el arma Pero no No es una UCI A dormir Bueno, con este sí puedo utilizar el cuchillo Porque pues no estaba difícil El tipo no se muere Sigue vivo Ay, Dios mío A ver Ya No, estaba muerto La cuestión es que se quedó ahí atorado el wey Bien, se supone que ya estamos en esta zona Que es como la especie de ya para respawn Bueno, o sea No el respawn Sino que por donde podemos salir Creo que sí Es para acá A dormir muchacho A dormir A ver La puerta creo que la va a abrir él Sí Es que ábrela con más ganas Por Dios Que se note que tienes ganas de entrar El de Ah, no, no tengo ganas Me matan Y yo pues yo también No quiero morir pues Pero pues Tenemos que entrar de cualquier modo Mira los Osamas Osamas Bin Laden Por favor YouTube No me desvan por mencionar ese nombre Que no dudo que lo haga pues O sea Porque a YouTube se le antoja Ya banear al que respira O sea Respiras y baneado ¿Por qué? Porque pues Porque Dios quiso Así Fácil Uy Mira creo que sí la atiné Jeje Bueno Ya, ya está muerto Bien Ahora la cuestión es ¿Para dónde es? Ah, es para acá Ah, es para acá Oye Me dejan pasar Me dejan pasar Ya Ya me dejó Por fin Después de como tres horas Ah, vale, vale Aquí se preguntan ¿Por qué no me llevo la pistola? Porque ya no quiero morir más veces Esa es la respuesta más simple A todo A todo lo que los aqueja Osamas 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 Córrele, córrele Que este güey me pega Ay, yo de córrele A ver Aquí creo que me voy a encontrar enemigos Así que Vamos a equiparnos la Ah, nene Ah, nene Uy, yo de Te lo dije O sea, sabía que me iba a encontrar enemigos Ahí Era más que obvio Ay, güey Conste Ahí se cayó solo el de este Ahora sí no me mataron Pues nos trompezamos Nos trompezamos Nos caímos Y nos morimos Al estilo WWE Que se note Que esas ganas Así Bien, ya estamos aquí No sé por qué me cambiaron No, sí, sí Tiene la escopeta No sé por qué me cambiaron la escopeta Pero ya Ya me acordé Que yo traía la escopeta Bueno, aquí tenemos que esperar Que este tipo termine de dialogar Para que venga la puerta Y yo la pueda abrir Eso es el único problema Que tiene este juego O sea, el único problema Que le he visto Yerma es un buen juego Es perfecto para jugar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, uy, uy Osamas No te me mueras Ay, güey Tú no te me atravieses, tarado Ocas, docas Se supone que me tengo que meter acá O ya O a dónde tengo que ir Se supone que es un punto de control Es que aquí sí Yo no recuerdo Ya para dónde tenía que ir Y sí Y ya había visto esto, eh Ah, va Yo sí Ya no recuerdo Y para dónde tengo que ir Pero ya, ya Ya vi Este señorazo me trajo para acá Este buen hombre Y ahorita que estoy hablando de Osamas Me acuerdo de unas tonterías Que estamos Que hemos hecho A un compañero y yo O sea, nos mandamos What? What? Pude pasar la puerta Soy un fantasma Y ya estoy muerto Y no lo sabía O alguien no nepe O sea, yo me morí Ni me di cuenta ¿Qué rayos? ¿Cómo es posible? Te mueres sin darte cuenta Y yo de Pues no, pues sí Bien normal, bien normal A ver, Osamas Osamas Este tipo me lo voy a intentar Estar en la cabeza a todos Pero pues, o sea Es un poquito complicado Con esta arma Aunque tiene mira Creo que se me hace más fácil Armas que no tengan mira Como por ejemplo La K-47 Que las que sí tienen A cubierta, a cubierta Ah, no es por lanzar granadas Porque no tengo Yo de Uy Así que chiste ¿Dónde está lo entretenido? Si no me dan granadas Uh, 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 uh Ah, ya te vi Yo de Ya te vi Puñeta ¿Está muerto? Bueno, no lo sé Pero creo que voy a tener que ir a ver No, está vivo Está vivo el muchacho Bueno, no por mucho Igual yo No por mucho Osama se murió Ay, ay, ay Recargamos, recargamos Aquí nos vamos a aventar Uy, 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 papu Aquí el trucazo que me aprendí Ay, no, no, no No, yo del trucazo que me aprendí Ya estoy bien muerto ¿Este compañero o ese enemigo? No lo sé pues Pero Ah, ya, ya entraron Vale, vale Imagino que ya estén De haber cargado a todos Cállese Cállese Ánimo a su casa Y me estoy quedando sin balas Súper rápido Es que le pido balas a mis compañeros Es el único chido de aquí Que te permiten robar a tus compañeros Y pedirle balas Están muy buena gente A pesar de cuando ellos suponen Que no tienen balas Les puedes pedir balas Si ya no tienen O sea, no tiene sentido Pero puedes hacerlo Mira, aquí está nuestro compañero Que supone que secuestraron Los musulmanes Árabes No sé Que sean pues Bueno, no Talibanes Talibanes Árabes Estoy tonto Uh, una bomba Alu Akbar Yo sé, Alu Akbar Mira, pues hasta ahorita El juego se ve que tiene Buena pinta Es un juego del año 2012 No, incluso 2010 Creo que es más viejo que Fear O creo que ahí se dan Creo que salieron casi en el mismo año Y pues, o sea Los dos son Tan chidos para su edad Bueno, para su tiempo Para la antigüedad que tiene Me gustaría traer otros juegos Como ya les había comentado Pero pues tampoco es que Que pudiera hacerlo Ya que pues a mi computadora No es ni de la NASA Ni de la NASA No es de nada por el estilo O sea, son prácticamente Una computadora ya Poquito vieja Por poquito me refiero bastante A ver, ábrele wey Ahora le paso a Scoria Pero bueno, o sea Eso de que pues O sea, no puedo traer juegos Muy muy pesados En cuanto a A gráficos super bestia Primero porque pues No tengo La PC titán del mundo Ni mucho menos Sino que tengo una PC ya Que está volviendo Muy muy viejita Incluso para jugar Así que pues Ahí está la razón Porque no traigo Super nuevos Pero pues o sea Los juegos que traigo Hasta el momento Están chidos Están entretenidos O sea, son prácticamente Para pasar el rato a gusto El musulmán Uy, se me resbaló Se me trompezó El muchacho Oye, es Willy No sea campero Estos tipos Hasta las máquinas Son camperas No, no, no En mis tiempos Cuando alguien era campero Se le denunciaba Bueno, no pasaba nada pues Pero se le denunciaba ¿Qué es lo mismo Que ocurre ahora? Se les denuncia A los tipos camperos Y no, no, no Eso es táctica Táctica Y yo, bueno Si va la táctica Pues en algunos casos Pero todo el día Es que si me ha tocado Personas que Que se avientan Prácticamente horas Ahí como tontos Eh, pedir munición Ah, van a pedir Un ataque aéreo Ánimo Yo me cubro Eh, se los dije Ataque aéreo Estos pueden abrirlo Con una bomba normal Porque, o sea No está hecho De algo Mucho acero Que digamos No, creo que no O sea Ni siquiera De acero puro Era como Ah, sí Lo puede romper Con una granada Eso que chafa Que falso Uh, 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 uh Al piso Ay, güey ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? Ah, no No me asustes Dios, no me asustes Tonto Corre, corre, corre Bien, Willy Aquí tenemos Es para que llegue A mi compañero Porque está Bien tonto Ah, ok ¿Quién me abre la puerta? Fu, fu, fu No me da No me da No me da Ahí, güey Lache Yo de hoops Aquí Debería haber más enemigos Se parece mucho Al mapa de Warface A uno de los mapas De Warface Que es prácticamente zona Desierta Con cuevas O sea Prácticamente zona montañosa Ay, tengo que esperar Que él suba Y luego yo me subo No, no, no Ay, no Pues dame la manita La manita de pocho Ahí sí está Listo También otra cosa Que les quería comentar En estos días No estoy muy seguro Tengo planeado Abrir un canal De programación O sea No sé si ustedes Ups, ups No pensé que fueran amigos Bueno, enemigos Bueno, o sea Tengo pensé abrir Un canal de programación El cual les pienso enseñar A programar prácticamente Desde cero Y pues o sea Con lenguajes más o menos Ahí comunes Que por ejemplo Es Java C++ C Les diría Python Pero Python Digamos que apenas Lo estoy aprendiendo O sea No soy muy bueno Pero pues ahí más o menos Voy con este lenguaje Pero los demás Les serviría bastante Un poco de C-Shark C-Shark Este es un lenguaje Perfecto Incluso porque O sea Prácticamente ya lo tienes Utilizando Visual Studios Si Visual Studios Ya prácticamente Usa C-Shark Y puede hacer Programas muy muy buenos La única desventaja Que tienes Es que si tú haces Un programa en C-Shark Y no tienes la versión Que cuesta carísima Que es prácticamente Como la versión Pro O la que utilizan Ya los desarrolladores Digamos que no puedes Vender tu producto No lo puedes sacar Al mercado Como tuyo Sino que le pertenece No le pertenece Ni a la empresa Pero tampoco lo puedes vender Como que es algo tuyo O sea Es un poco irónico Al menos que tengan La versión de paga Que cuesta Creo que como 12 mil pesos Y ahí es de Oye esta carita ¿No? Está apreciable Así que pues Ya se imaginarán Pero pues Está chido aprenderlo Por ejemplo Para empezar en escuela O empezar a aprender A programar Así chidories Pues está más que Más que sobrado A ver avancemos 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 Incluso ¿Por qué les comento esto? Porque había una persona Aquí en mi canal Que era Un buen papu Que me ha comentado Que le gustaría aprender A animaciones 3D Programación Y animaciones 3D Algo importante Que pues O sea Que le comenté Es que también Tiene que saber Aprender a programar Para que sus animaciones Sean chidas Y todo Sobre todo Porque por ejemplo Tenemos Visual Studios Enlazado con Unity No sé No Con Unreal Y pues O sea Hay prácticamente Programas todo Y los juegos que haces Se vuelven Dios O sea Super chido Bastante Así que pues Es algo que A lo mejor Les ayudaría a algunos Ah vale Creo que es para acá Yo de aquí Es que me pierdo Hablando en ese tipo De temas Es que por Dios A mi me encanta Hablar de eso Así que por eso O sea Prácticamente Les comento Por si quieren Que abra el canal De programación Para enseñarles A todos ustedes Incluso también Un poco de HTML CSS Y Havascript Si se pregunta ¿Por qué sabes Tantos lenguajes? Digamos que tengo Mucho tiempo libre Y muy pocas horas De sueño Y por muy pocas horas De sueño Me refiero a muy pocas Porque regularmente En ocasiones Duermo 5 4 horas Incluso a veces menos Rara vez Duermo 7 horas O sea Y no es porque Yo diga Me lo paso Todo el día Aquí de vicio Si no Porque no puedo Dormir en ocasiones O sea Me cuesta Así que Ya saben Por qué Sé tantos lenguajes Bueno No son tantos Son poquitos Porque en sintaxis Son muy muy similares Bueno En el caso de HTML CSS No son lenguajes Esos son prácticamente Etiquetas Así que el que diga Yo programo en HTML Y CSS Denle una cachetada Por favor O matenlo Cualquiera de los dos Es lo mismo Porque prácticamente Eso no es programar Incluso usando Havascript Aunque puede desarrollar Aplicaciones en Havascript O sea Con Electron Conviertes prácticamente Aplicaciones de HTML Con Havascript Y pues ya Ya la tienes ahí Bien chido Ahí para apentarte Horas de programación La cuestión es que Pues o sea Si hay Dios Ay 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 me morí No es que no sé No vi donde llegaron los disparos La cuestión es que Pues tienes que aprender Bien Havascript Y pues Echarle bastantes ganas Porque pues es una De las cosas Que se actualizan Continuamente Y le están metiendo Cosas y cosas Así que pues Digamos que vas a perder Mucho tiempo en eso En aprender eso también O sea Porque si es pesado Bastante A ver A ver A ver No no Oyes compañero Willy Ah no tengo granadas Que asco Yo no tengo granadas Que asco Me voy a morir Y falta que me vuelvan a matar Ahí está Oye Ya muérete Y me quedan 6 balas Demonios Compañero Willy ¿Me das balas? Gracias I love you Yo de I love you I love you mucho A ver Abran esa puerta Tonto Yo ya me quiero ir Ah vale Nos vamos a ir Por secciones Bien Ya no me va a tocar Cuidar a los otros nenes Que se cuiden solos Fufu Recargar No 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 Bien Bien Ay 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 ¿Qué me dice? No 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 Quítate Quítate Al suelo Al suelo Ay 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 O sea ¿Quién no vio a ese enemigo? Por Dios Pedazos de tontos Me iba a morir Fufu Bueno Ya estamos cada vez más cerca De lo objetivo En esta ocasión Los videos no lo voy a hacer tan agro Lo voy a hacer un poquito corto A lo mejor Esto dura media hora Veinticinco minutos Más o menos algo por el estilo Por todas las veces que he muerto Si no lo iba a dejar Que durara veinte minutos A ver Punto de control Se supone que es aquí A ver avanzas Ay yo la voy a abrir ¿No quieren otra cosa puñetas? Uh La pistolita Ah nene Ah nene Ah nene Ah nene Ups Creo que no me lo cargué Ay no Casi me lo cargo Sorry mi amigo Por poco y no tiene cabeza Incluso algo interesante Que puede hacer En algunos casos Puede disparar a tus compañeros Y se mueren O sea no es como que sea chido pues Pero se mueren Está entretenido eso Pero precisamente por eso Nunca metan a Zayla a la guerra Porque si no va a matar a sus compañeros Está bien psicópata Bien Esta parte me gusta Bueno O sea recuerdo que aquí entregamos A un Al tipo que nos Nos encontramos O sea Creo que se ven muy parecidas Las gráficas También de Metro Si de Metro 2033 O sea ese juego Para los que no lo conocen Es un juego Basado prácticamente En como el fin de De la raza humana Que se agarraron A bombas atómicas Como locos La gente vive abajo En estaciones de trenes Y pues hay conflictos Quedaron mutantes Y pues te enfrentas Contra ellos Las personas Así que bueno Es un juego muy muy similar En cuanto a gráficos Se ve ahí más o menos Pero creo que tiene Un poquito mejor gráfico Metro Ya que pues es un juego Que Dios a todos amamos Todos los que han sido gamers Alguna vez Yo no me considero gamers Tampoco de chido Pero pues Digamos que conocen ese juego A ver vamos a ver Que dice este tipo Mira que raro Una persona Ese tipo Hablando de que vaya A la escuela Tomando en cuenta Que en su cultura Son muy Muy Como los pondré Sin que suene mal Muy mala gente Con las mujeres No creo que sea buena Ida ir Si hay 500 soldados Ahí que nos están esperando Bueno Pues al parecer Si van a ir A hidromo De Braham Braham Afganistán Vale vale Braham Osea me gusta El nombre de Braham Osea por el sonidito No porque me guste A lo mejor yo alguna vez No Es como que Ah vamos a un lugar turístico Vamos a donde hay bombas No No pasa Ánimo Ya me dieron esto Jujujuy Y la que se los va a cargar Juárez Bueno Ya destruimos eso Bien Fufufu Ejejeje Buenos días A la vida Buenos días A todos Muchachos Osea Yo simplemente Ni apunto Básicamente Estoy disparando A los wey Si Se llaman Los de los coches Fufu Ya Vámonos Mira Creo que el atajo No es muy bueno Acabaste de tomar Un lugar Donde hay bombas Prácticamente Ok Osea No te melaguees Por favor No Mal momento Para recargar Pedazo de escoria Mal momento Bueno Esa cosa Ya se debe incendiar Prácticamente Te la estoy disparando Con un calibre Más grande Que mi pierna Vale 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 Aquí nos vamos a aventar A capela Juejue Es hora que empiece El ataque Furioso Aluagbar Ahora ¿Quién es el loco? Ahora ¿Quién es el loco? Díganme Amo que me den Este tipo de armas Porque son súper chidas Saben lo que hace Con los tipos Prácticamente Los hace carnita Jeje Está que arde El muchacho A ver A ver A ver A ver Avancemos Avancemos Supongo que ya estamos cerca De la zona Donde están los enemigos Esto se ve genial Me gustaría Incluso A mi me gustó Me gustaría ser piloto Pero no lo pude hacer Por desgracia Si o sea No pude ser piloto Es como que mi sueño frustrado O sea De toda la vida Me iré al inicio A ser piloto Pero digamos Que por un documento Que me faltó No pude ser Y yo de Bueno Todo lo puedo ser La cuestión es Cupo ir por el documento Bueno Sacar el documento No solamente Iré por él Si no cupo sacarlo Hacer trámites Bla 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 Y es Que hueva Aparte que ya estoy estudiando Y pues Que what the fuck Mira este tipo Se hace impossible No ya Se entendieron el chiste Ya pues Me callo Na 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 A ver Genial Muérete Ah no Este es amigo Muérete El tipo ya se La pierna izquierda Caminando Peor que cojo Vamos a avanzar Por esta zona Ay wey Ay wey Fuu Es que no tengo granadas Las granadas Aquí se hacen Un buen parote De que te ayuden A matar los enemigos Si o si Fuu Y sale ahí Aquí ocupo Mis compañeros Prácticamente Que vengan a ayudarme O auxiliarme Pero no Eso no pasa aquí Aquí prácticamente Es va solito Contra la vida Y contra 100.000 soldados Israelis Bueno no 100.000 soldados Aquí asesino A ver A ver A ver Aquí imagino que va a haber enemigos Si Jeje Ya no hay ahora Están muertos Ah vale Vale A ver Déjenle Pido balas A estos jóvenes Gracias Ahora bien ¿Quién la va a abrir? ¿Ah yo? Bueno él Yo de De siete ¿Quién la va a abrir? ¿Tú o yo? A ver Se supone que tengo que asignarlo aquí ¿O qué? Ups Moridos Eje También no hay que explotarlo La cuestión es que tarda un buen en recargar Eso sí A ver Listo Ya con eso Explotar en 3 2 1 Fuego Ya creo que eran todos Sí Ahora podemos avanzar Oye Me deja pasar Nunca me dejan pasar aquí los compañeros Son Son más estorbo de la ayuda Creo que ese tipo soltó una bomba Así que nos esperamos Eh No 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 detono A ver Avancemos 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 Hay que ser muy muy sigilosos aquí No nos podemos aventar muy a lo loco Porque si no nos morimos Osama Osama Está loco Correle Correle A ver compañero Tú das primero El que se muera gana Ah caray Pero yo nunca le disparé A él ¿Qué rayos? No Esto los exterminamos Muy muy prontamente Estoy a cubierta ¿Qué te pasa? Estoy bien cubierto Buenos días Se van a morir ¿Hay alguien? Yo sé ¿Hay alguien? Aquí no Nadie Nadie No No hay nadie Genial Por fin Bueno Ya tengo granadas No las había visto Eh vale Es hora de tomar esto Ya será Lockbar Uy me exploté solo Me cubrí con el cadáver De mi amigo Bueno el cadáver De aquel tipo Bien normal A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah va Va Vaya Listo Aquí ya tenemos que avanzar Creo que desactivar los morteros Pues que todavía hay enemigos Ya listo Creo que vamos a bajar Ahora sí A desactivarlos Y aquí Bueno Bueno en sí Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Porque el video no quiero que quede tan largo Aquí más o menos Ya avanzamos algo bastante Así que bueno Ya saben Si esto les gustó Dejarme su buen like Su buen comentario Compartir con tus compañeros Y pues nada muchachos Creo que eso sería Todo Y pues Hasta la próxima Bye Bye